Con eventos culturales, artísticos y teatrales, la Secretaría de Cultura Estatal conmemoró el 234 aniversario del natalicio del general Juan Álvarez, quien fuera gobernador del estado de Guerrero y nativo del municipio de Atoyac. Juan Álvarez Furtado fue precursor de la independencia de México y del éxito del combate a la invasión francesa en apoyo a Benito Juárez. Y como hombre honrado, dejó una frase para la historia de México. Pobre entré a la presidencia y pobre salgo de ella. Pero con la satisfacción de que no pasen mi censura pública, porque dedicado desde mi tierna infancia al trabajo personal. Sé manejar el arado, pero para mantener a mi familia, sin necesidad de los puestos públicos, donde otros se enriquecen con un traje de la orfandad y de la miseria. Las actividades culturales se llevarán a cabo del 18 al 20 de abril en el Zócalo de Atoyac, así como en planteles escolares, donde se llevarán a cabo talleres, obras de teatro y exposiciones pictóricas por parte de diversos artistas invitados. La Semana Alvarista se retomó después de tres meses, ya que originalmente se celebraba el 27 de enero, fecha de nacimiento de Juan Álvarez. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.